¿Qué estás haciendo? Un poco. Tomate café. Ahora, tomálo. Estaba repesado. ¿Qué haces? Una flor. Qué linda. Qué precaria. Bueno, lo que hay. Mujeres y mujeres. Contestador. ¿Pero cómo es el tema? Vos hablaste con ella, te dijo que venía, que... Pero claro, que sí. ¿Cómo no lo voy a llamar? Sí, a mí también me dijo lo mismo. Sí, sí, que iba a ser puntual todos. Bueno, muy simple. No quiere venir. Yo te dije, voy a callar la pelota de entrada. Intento de nuevo. Intento de nuevo. ¿Qué haces, hermano? Volviste. Mirá que yo dije, no vuelve más. ¡Hola! Pará, estamos en colegio. No importa, te extrañé. Sí, estamos acá con... Estaba con More tomando un café. Ah, ¿estás contando? Sí. Hola. Hola. Estábamos tomando alcohol. ¿Cómo la pasaron? ¿Me contás? ¿Y Rita? ¿Volvió Rita o la tiraste con un cerro? No, sí, volví. No seas animal. Estaba en la oficina de Orteli porque tenía que trabajar. ¿Cómo la pasaron? ¿Por eso volvimos antes? Bien, bien, bien. Pero contame, decime algo. Contame, bien. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Vení, vení. Quedáles un segundo. Luchi, Luchi. Después seguí. More, vení un segundo. Ay, nena. ¿Por qué no mirás por dónde caminás? Porque me llevó por delante, Fontana. No pasó nada. Fue un accidente, Rita. Cálmese un poco. Ya llegaron. Sí, ya está. Es bueno que llegaste, Juan. Gracias. Gracias, mamá. Gracias. Mirá, lo que te tengo que decir no se puede resolver rapidito. ¿Qué? ¿Pasó algo con los estudios? Sí, tenés un problema. Fierro. Lucía, oíme, estoy con los bogas acá, mujer. ¿Vas a venir o no vas a venir? Te pido mil perdones. Tuve un inconveniente. ¿Un inconveniente? Yo tengo millones de inconvenientes y siempre estoy al pie del cañón. ¡Eh! Fierro. Oíme, Lucía. Contéstame, ¿vas a venir o no vas a venir? Por supuesto que voy a ir. Estoy saliendo para allá en diez minutos. Estoy ahí. Oíme. Diez minutos, Fierro. Y estoy ahí. Diez minutos. Diez minutos. ¿Una grapita? ¿Y? ¿Fotos? ¿Sacaste fotos? Sí, muchas. Muchas fotos y vidas tan bárbaras. ¿Tan buenas? ¿Tan bárbaras? Todavía todas. Me faltan un par. Yo dije, estos se sacan la ropa, pero no sacan fotos. No, no seas animal. No, no, no. Tienes la cámara por ahí. No empiezas. Una ropa simpática, mi amor. No te preocupes. Bueno. Yo me voy yendo porque Tita y Orteli me están esperando para ponerme al día un poco, así que... Bueno, dale, bonita. Se mueve para casa. Bueno, dale. Te espero. Chao. Chao. Che, bien, ¿no? ¿Están bien? ¿En serio? Contá. Sí, sí, la verdad que re bien. Re bien, no te voy a mentir, bárbaro. Lo pasamos re bien, estuvo buenísimo. Pero quiero ir a casa, quiero estar con la familia. ¿Vamos? Bueno, bueno, yo te... Sí, te acompaño hasta allá y... Porque yo no vivo más ahí. ¿Eh? ¿Qué decís? Y pasó de todo, Juan, mientras vos no estabas. ¿Pero qué pasó? Contame, ¿qué? ¿Algo grave? Y sí, de todo pasó. ¿Pero qué? Los viejos peleándose como siempre, pero el triple... Yo me agarré con mi viejo también. Al final, Sandy y la abuela y yo nos fuimos de la casa. ¿A dónde? La abuela se fue a vivir a un geriátrico. ¿A un geriátrico, la abuela? Sí, sí. Mamá quiso ir a sacarla, pero la abuela no quiere. Se quiere quedar ahí. No, no, pará. ¿Y ustedes dónde están? Estamos viviendo con mamá. ¿En el departamento de un ambiente? No, no, no. Mamá se fue a vivir a lo de José María Fontana. Pará, no, no, no estoy ent... Mamá está viviendo con José María. ¿Se fue a vivir con José María? No, no, no. No, José María se fue a vivir a España y le dejó el departamento. No, yo no te puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Pero cómo no me llamaron por teléfono? No me contaron nada. Llamamos por eso y por otras cosas. Fue un tema de unos terrenos que teníamos que hablar con vos. Y qué sé yo, entraba al contestador siempre. Mientras vos estabas allá disfrutando, acá pasaron mil cosas, Juan. Pero... Bueno, no me digas así, tampoco. No, no, calmate. Yo te cuento caminando que es mucha información. Pasó de todo. No, no, aquí vamos. Mirá, fierro, que si viene en dura y vos me autorizás, yo estoy dispuesto a sacarle todo, ¿eh? Bajá un cambio, carajo. Es un divorcio en una riña de gallo. Dejate de joder. Bueno, no. Vamos a hablar. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ya llegó, ¿eh? Te pido perdón de nuevo. Está bien, está bien, está bien. Ya está. Ajá, finalmente. Arranque. Bueno, aquí tienes, señora. Este es el acuerdo que se había hablado oportunamente entre las partes. Fíjese si le satisface. ¿Vos lo leíste? Sí, claro. ¿Te parece bien? Fue lo que hablamos. Listo. Donde hay que firmar. Disculpe, disculpe. Señora, lo habitual en estos casos es que ambas partes relean el acuerdo para evitar futuros inconvenientes. Si fierro, dice que está bien. Para mí está bien. Adelante. Cierro. Permiso, ¿eh? Gracias. Bien. Firmada el acta, señores. Acá con mi colega mañana vamos a presentar este inscrito en tribunales, ¿eh? Y vamos a dar comienzo al trámite que dependiendo del juez que nos toque va a demorar un tiempo. Está bien. ¿Algo más? No, por mi parte, no sé vos, este... No. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Lucía, pará. ¿Estás bien? Mamá. ¿Firmaste? ¿Para qué demorarlo más, ese? Ya está. Pero mamá... Es lo mejor, pero quedate tranquilo, todo va a estar bien. Pero vos no tenía que firmar. Yo pensé que te ibas a rescatar de última. Mirá, Ezequiel, vos sos el mayor de tus hermanos. Yo quería pedirte que te encargues de cuidar a Juan, a Lucho y a Sandy. ¿Por qué cuidarlos? Porque además de ser el mayor, demostraste que sos alguien que puede pelearla y salir adelante. Y sos capaz de cuidarlos a todos, incluso a fierro. Lo vas a hacer, hijo, porque yo no voy a estar, ¿entendés? Pero, mamá, vos te divorciaste. No es que no vas a venir nunca más. Es más, vos tenés que seguir viniendo. Ezequiel, jurame que vas a hacer lo que te pedí. Que los vas a cuidar a todos. Sí, no vale, te juro. ¿Pero por qué? ¿Por qué me decís esto? Por nada. Te quiero, hijo. Chao, mamá. Rafa, ¿me podés decir qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? No, nada. Bueno, pasa de todo. Vos sabés que yo siempre te banqué, siempre te banqué, Sanducci. Pero para mí eso es una mezcla de Judy Garland con Madonna. ¿A dónde querés llegar, Rafa? Bueno, está bien, te lo voy a decir. Mira, el tema es con el teatro, ¿viste? No podemos seguir así, no se puede seguir tapando más. Entonces dijimos que en un estado gripal, se lo comieron, no dijeron nada. Pero cuando empieza a salir el bombo, ¿quién se va a comer que es una inflamación? Sí, no sé. Rafael, podés parar ahora, no es el momento. Mira, te pido, por favor, no me hagas callar. A mí eso sabés cómo me pongo, sabés cómo me pongo. Chicos, esto no es joder, vos lo sabés perfectamente bien, ¿eh? Acá hay que blanquear el embarazo, cariño. Entendelo, por favor. Se viene ahora la revista del verano. Obviamente que vos con el bombex no lo vas a poder hacer. Bueno, tranquilo, yo voy a hablar con Cthulhu. Hablar, hablar con esa bestia que rebuzna. ¿Qué vas a hablar? Es un carnicero. Perdón, con el perdón de tu padre que es otro tipo de bestia. Pero no lo mezcles a papá Néstor. Ah, tuye, mi vida, tuye. Mirá, sabés que creo que si hablamos con Cthulhu va a estar todo bien. O sea, él tiene buena onda conmigo. Pero por favor, se ve que nunca le pediste nada. Ay, bueno, no me asustes, estoy buscando una solución. No te asustes, Anduchi, te digo las cosas como son. ¿Querés que te diga lo que pienso? Esto es Quilombex en Puerta. Lamentablemente él tiene razón, Rafa Sandy. Cthulhu es un tipo muy difícil. Pero bueno, yo le hice dos favores. Le puse dos chicas en el show a último momento. Así que si lo encaro con tranquilidad, quizás lo entiende. ¿Entender? Entender ni a la madre. Bueno, déjalo por mi cuenta que yo soy el representante de los actores, ¿sí? Por favor, me sé defender muy bien el labor de ellos. Ah, hola. ¿No me vas a preguntar nada? ¿Cómo es ser la señora de fierro? ¿Cómo me fue en la luna de miel? No. Bueno, igualmente yo te informo, fue maravillosa la luna de miel. La verdad que el viaje fue increíble, hermoso. Y otra cosa que es importante también, en este momento estamos con Juan más unidos, más cerca que nunca. Qué mal que estás. Cuidás con lo que decís, ¿eh? Te guste o no te guste, vamos a tener que convivir en esta escuela, las dos juntas hasta fin de año. Así que lo mejor creo es que nos llevemos bien. ¿No te parece? A mí no me interesa mantener ningún tipo de relación con vos. Es más, cuando más lejos te tenga, mejor. Ah, perfecto. ¿Sabés cómo se logra eso? Cuanto más lejos estés de Juan, más lejos me vas a tener a mí. Es así de simple, muy fácil. Te casaste. Es tu marido. Yo ya no tengo nada con Juan, Rita. Muy bien. Igual me lo vas a tener que demostrar. Yo a vos no tengo nada que demostrarte. Ya te conozco, Morena. Y yo sé que en la primera de cambio vas a buscar una excusa para pegarte de él. No me estás diciendo que están bien, que están casados, que la pasaron tan bien en el viaje. ¿Por qué tenés tanto miedo a perderlo? Qué insolente que sos, nena. Sí. Muy. Perdón, señora de fierro. Guaycito. Guay. ¿Qué haces, guay? ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo vas? Tampión la, loco, te extrañé. No, yo también. Yo también. Me alegro, loco, me alegro que esté acá, ¿eh? Yo también te extrañé, guay. Dame. ¿Le contaste, Lucho? ¿A la bolsa te doy? Sí, más o menos. Sí, ya sé todo, ya sé todo. Bueno, en realidad no sabés todo. Y vos tampoco. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué? ¿Ahora qué? Metieron el gancho. Se acabó todo, loco. Pero pará, pará, calmate. ¿De qué hablás? Ya vendieron la casa. Yo no puedo creer eso, que papá venda la casa si no más. Te digo, la casa lo de menos. Es más, no sé ni siquiera si la vendieron. Lo que hicieron fue firmar el divorcio, loco. ¿Qué? Aunque no lo creas. ¿No podés creer, loco? Nos vamos a quedar todos solos, separados, ¿entendés? Ya fue, ya fue la familia, ya fue todo. ¿Pero cómo? Nos tendrían que haber dicho algo en algún momento. ¿Cómo no nos van a decir? Bueno, calmate, Lucho. No. Encima la vieja estaba re angustiada, loco. Este, este, es el viejo. El viejo que debe haber metido presión. La debe haber jodido a mamá para firmar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo voy a matar. Pará, pará, calmate un poco. Lo mejor es hablar. ¿Qué hablar? Con el viejo no se puede hablar. Hay que gritarlo. Conmigo va a hablar, no grites. Decime dónde está. Hola. Muchas gracias, Pierro. Gracias, Balikos, que la pelucaría bien. Hola. Gracias. ¿Y? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿No firmó? No, no, firmó, sí, firmó. ¿Sí? Sí. ¿Y? Este, ¿qué? Nada, una pavada. ¿Qué pavada? Ninguna. Bueno. Gracias. Ah, esa es la pavada. Sí, bueno, viste, después de tantas idas y vueltas, de tantos problemas y eso, al final, firmó. ¿Querés brindar? ¿Yo? Sí. Sí. Va, si te da para brindar, porque... Claro. Cuidado, ¿eh? Tendrá espuma esta. Ah, sí, sí. Sí, sí. No tenía fuerza la... Chin, chin. Salud. ¿No tenías ganas de brindar? No, sí. ¿Estás seguro? No, este... Llegó tarde la luz, sí. Pero firmó. Firmó, firmó, pero no sé, es raro todo esto. No, es raro. ¿Por qué es raro? No entiendo. Porque no, porque no llegó, viste que... Y la Lucía es así como muy barullera, este... Siempre está montando un caballo, o sea, no se sacó el tapado. No leyó nada de eso y no... Pero mejor. No, sí. Para mí se traía algo bajo el poncho. Pero no te entiendo, Fierro. A ver, si no quiere firmar, es una quilombera. Y si va y firma y no pregunta nada, es rara. Dale, festejá. Sos un hombre libre. Brindemos, ¿sabés por qué? A mí los hombres libres me encantan. Qué atrever. Sí. Sí, mi amor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasó? No. Nada. Bueno. Vengo de firmar el divorcio. Ya se vino de pelea con Fierro, ya te imagino. Yo te dije que te tenía que acompañar. ¿Por qué te dejé sola? No, no hubo pelea. Entonces, ¿por qué estás así? Porque firmaste el divorcio. Es natural. Son 25 años. Es un proceso difícil. Lucía, ¿te arrepentiste? No, no es eso. ¿Entonces qué es? Es por tus hijos. Ellos son grandes, lo van a superar. No es por mis hijos que estoy llorando. Pero por favor, decime, me estás angustiando. Si no me lo decís, no te voy a poder ayudar. Nadie me puede ayudar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Me voy a morir. Me voy a morir. ¿Qué decís? Fui a buscar los resultados del chequeo. Y no dieron bien. ¿Qué quiere decir que no dieron bien? Que dieron mal. Muy mal. Me voy a morir. Cuando a veces las angustias pegan en el alma. Y cuando llegan las dudas a tu corazón. Cuando ya no queda nadie que ponga la espalda. Solo quedan los de fierro. Tan de fierro como vos. Son de fierro porque no te piden nada. Los estudios. Dame, por favor. Dice el médico que tengo un tumor en el pecho. Espera un poquito. Espera, espera, por favor. Yo sé que esto es muy fuerte. Y te entiendo. Pero pensemos fríamente. Puede ser. Te mando a hacer una biopsia. Mañana la tengo que hacer. Bueno, está bien. Entonces todavía, por favor, no te pongas así. Esperemos. Puede ser un tumor benigno. Puede estar bien ubicado. Puede ser extrepable. Por favor. El médico cuando me habló no fue muy optimista. Parala. ¿Qué tiene que ser optimista? Sos vos. Si vos pensás positivamente, vamos a poder cambiar las cosas. No puedo cambiar nada. Pero, ¿por qué? Estoy enferma. Pero, Lucía, vas a poder cambiarlo. ¿Por qué no? Tenés que pensar de otra manera. Vas a poder. Hay miles de mujeres que han estado en tu situación y han salido adelante. El cáncer de mamas es una cosa muy común en la mujer y hay muchas que no tienen ningún problema. Y hay miles que no salieron adelante. Lucía, por favor, te lo pido. Es así. Que lo parió. Yo nunca tuve un refrío. Pero es que por eso vas a estar bien. Porque sos una mujer fuerte. Era fuerte. Evidentemente ya no lo sos. Lo sos. No. No. Porque yo pensé que podía llevar esto con angustia, con peleas. Creí que podía y no. Me estaba matando por dentro. Esperá. No podés estar diciendo eso. Es así. Esta es la consecuencia de la angustia que vengo sintiendo últimamente. Por haberme ido de mi casa. Por haber dejado a mi familia. Por sufrir de tener lejos a mis hijos. Esperá, esperá, esperá. Vos me estás diciendo que estás pagando el maldito precio de querer ser feliz, Lucía. Por favor. ¿Qué estás pagando? ¿El hecho de querer rehacer tu vida? ¿Qué vas a pagar con tu vida? Evidentemente sí. No. No te voy a permitir que pienses así. Te amo. Estoy al lado tuyo. Te amo. Vos te tenés que apoyar en todo lo que te amamos bien. En mí, en tus hijos. No. Mis hijos no. ¿Cómo tus hijos no? No. Lucía. Mis hijos no saben nada de esto y yo no quiero que se enteren. No quiero ni que mis hijos se enteren, ni fierro, ni nadie. Lucía, por favor. No. Te tenés que apoyar en tu familia. Te estás equivocando. Puede ser. Pero me equivoco yo. Y si te lo conté es porque necesitaba compartir esto con alguien de confianza. Pero no quiero que nadie más se entere. Lucía, te lo... Te lo pido, por favor, yo. Si llegás a decir una palabra a alguien, yo te juro que lo nuestro se termina para siempre. Y es más. Te voy a odiar por el resto de mi vida. Bueno, chin, chin. Chin, chin. Por el hombre libre. Felicidades. Bueno, tenemos que hacer otro tipo de festejo, me parece. ¿No es cierto? Sí. De uno. Uno más íntimo. No, sin embargo, no parás. ¿Querés o no? Eh, no, sí, he pensado en eso. No, yo sé mi lenteja. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah, qué? No, no, sí, hacé lo que querés vos, pero... Bueno, ¿vos no querés? No, también, sí. Igual. Pero yo he pensado también, ¿sabés qué? ¿Qué? Este, ¿nos vamos de viaje? ¿A dónde? No sé, a mí se me cruzó... Iba a tomar mate entre Río, el puente, ¿viste? Bueno, mate. ¿Viste los puentes que van para Uruguay? Sí. Que ahora están como cortados. ¿Pero qué? Si vamos hasta ahí a tomar un mate y volvemos. No, yo sé, hay unos ranchitos ahí podemos alquilar, o hay una terma, ¿no? Dale. O a la catarata. ¿Vos fuiste a la catarata? No, nunca. Yo tampoco fui a la catarata. Dale. ¿Eh? Bueno. ¿Ustedes la idea? Bueno, lo que más me gusta es estar con vos. Vamos a donde quieras. Lo extrañé, carajo. Lo extrañé. Yo también. La casa sin usted no existe, mijo. No existe de verdad. Sí. Me imagino. Está quemado, carajo. Sí, no. ¿Y la Rita? Está escondida acá. No, no está. Está escondida acá la Rita. No, no está. ¿Eh? Está, Rita, se fue, se fue al colegio. Está en el colegio porque tenía que trabajar y viste que es responsable de ella. Y tenía que recuperarse. ¿De qué? Y porque usted no le dio respiro. Se salió al padre. Venga acá, ¿eh? Sí, sí. ¿Vos cómo estás? ¿Alguna novedad para contarme? No, mijo, no. Usted está cortado, ¿puede ser? ¿Cansado? ¿La vas a seguir careteando mucho tiempo más, papá? ¿Careteando a su padre? Ya sé todo, viejo. Ya sé que los chicos no viven más acá. Sé que la abuela está en un geriátrico. Sé que vas a vender la casa. Sé que firmaste el divorcio. No entiendo por qué haces chistes y está todo mal. No entiendo. Mijo. ¿Qué? Lo que menos quiero es discutir con usted. Vamos a tomar un rastro. No, yo no quiero discutir. No, no quiero, quiero entender, papá. Me fui una semana, entendeme a mí. Una semana y vuelvo y es un desastre. Sí, es un desastre, mijo. Pero los que se fueron, se fueron porque quisieron. Porque yo no los eché, mijo. No quiero discutir, quiero... Pero papá, pusiste menta a la casa. Me estás pagando. No le dijiste nada a nadie. Las cosas no son como usted. Le dijeron o piensan. Pará, pará, pará. Las cosas no fueron así. No empeces a tirar mierda para todos lados. No te calentes. Bueno, y este es el tronador. Sí. Es hermoso el paseo. Sí. A mí la verdad que me encantó. Ay, conozco. Sí. Bueno, el centro cívico, obvio. Ay, qué maravilla. Sí. Pero, che, estás con la carita seria. Ni una sonrisa. ¿Sí? No, pero era porque el sol me daba un poco de frente. Nada más, no. Eh, mirá, este es el restaurante del hotel. Ah, no, esta es la mejor. ¿No le sacaste una foto al Salad Bar? No, tita, no le saqué al Salad Bar. Ah, no, mirá lo que es esta foto de la habitación. Es hermosa. Ay, no lo puedo creer. Mirá lo que es esto. Una cama olímpica. Por favor, si esta cama hablará. Me imagino que le habrán sacado chispas. Ay, cómo te envidio, Rita, cómo te envidio. De todas maneras, yo no me puedo quejar con Rimo para nada. Ay, la verdad que vos hiciste tu sueño realidad. Acá lo que importa es que hay que hablar, papá. Hablamos demasiado, mijo. Si habremos hablado. Pero entendés que por ahí falta, falta diálogo. No, está bien, hablemos, 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 hablemos. No, ahora no, pará. Porque todos tenemos para decir algo. Todos nos criamos en esta casa. Todos tenemos historia en esta casa. Todos tenemos que decir algo. Entonces dejáme que hablo con los chicos y les digo para organizar una charla. No, tiene razón, tiene razón. Vamos a tomar unos martes. No, ¿te parece bien que le digas mañana a la mañana? No, mañana a la mañana no puedo, mijo. ¿A la tarde querés mejor? Tampoco. Tampoco no puedo. ¿Qué les pasa mañana? Sí, pasa mañana viene a ser que no, menos. ¿Por qué me estás cargando, papá? Decime que no podés. No me digas. Si no querés hablar un poco, loco. Baje un poco, baje un poco. No, no bajo nada, no entiendo. ¿Qué compromiso tenés durante 24 horas que algo tan importante que tenés que hablar con tus hijos no podés hablarlo? ¿Qué me estás cargando? ¿Que te vas de viaje? ¿A dónde te vas de viaje? ¿Con qué? Me voy de viaje, mijo. ¿Cuál es el problema? Si nunca te fuiste de viaje. Bueno, ahora sí me voy de viaje. ¿Cuál es el problema? A ver. ¿Pero qué te vas solo de viaje? ¿Qué te agarró ahora? Y me agarró que me voy de viaje. No me voy solo, no. Ah, ahora entiendo todo. ¿Qué entiende? A ver, ¿qué? Que te vas con Isabel, ¿no? ¿Y si lo sabía? Me imagino que no lo sabía. Bueno, sí me voy con Isabel. Un par de días nada más. ¿Qué te vas a festejar? Que firmaste el divorcio con mamá, ¿no? Le han llenado mucho la cabeza a usted. Contestame lo que te pregunté. No me llené nada de la cabeza. Le voy a contestarla. Le voy a contestar la pregunta que me está haciendo mi hijo. Le han llenado mucho la cabeza. No solo a sus hermanos, su madre. La casa, sí, la puse en venta. Sí. ¿Sabe cuál es la idea? Es repartir pedazo por pedazo lo que corresponde a cada uno, los integrantes de esta familia, entre comillas, familia. Así que no se preocupe. Si su preocupación es qué le corresponde, va a tener su pedazo para hacer su pieza, su baño e irse a vivir con su mujer. ¿Entendió? Es que me da mucha bronca lo que dice. ¿Por qué? A ver. ¿Qué parte? ¿Qué me preocupa la parte? Yo no quiero la parte. Yo quiero vivir con mi familia, ¿me entendés? ¿Y sabe cuál es su familia? ¿Cuál es su familia? A ver. Vos. No. Mi vieja es mi familia. No, no, se equivoca. Mis hermanos, mi abuela. Su mujer. Mi abuelo, mi tío, mi familia. Es muy lindo lo que está diciendo. Es muy lindo lo que está diciendo, carajo. Pero eso ya fue. Eso es una foto que está por ahí en alguna pared de la casa. Ya no existe más la familia. A partir de este momento su familia es su mujer, Rita y todos los pibes que vendrán. Esa es su familia. Rita. Rita, no me digas que metí la pata y en realidad no pasó nada. No, sí que pasó, tita. Obvio que pasó. Y entonces, ¿qué? ¿Qué lloras de emoción? No, es que es... No, es que es difícil. Ay, ¿qué es difícil? ¿Me querés decir? Te casaste con él, te fuiste de viaje con él, te quiere, hicieron el amor. ¿Me querés decir cuál es la parte mala? No, es que lo siento lejos. No te entiendo. Es que... Lo siento lejos cuando él... me acaricia o... o me besa, no sé, es como que... como que no se termina de entregar. Bueno, pero capaz que fue el clima, los nervios. Comía empezado a la noche. No, tita, no tiene que ver con eso. Es que Juan nunca me va a amar a mí. Él nunca me va a amar. ¿Hijita, cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás? Hijito de mi alma. ¿No me contestás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy bien. Sabés que me gustaría que me digas la verdad, ¿no? ¿Querés que empecemos otra vez? No, no, no hace falta, hijo, no. Sí, dime cómo estás. Y me contó todo, Lucho. Y bueno, ¿qué más puedo agregar? Juan. Gracias. ¿Lo viste al viejo? Sí, hable. ¿Qué te dijo? Qué sé yo, Luchito. En principio que se va de viaje con Isabel. Ah, no lo puedo creer. ¿Qué tipo? ¿Qué? ¿Se va a festejar el divorcio? Lucho, por favor, no hables así de tu padre. Mamá, no hace falta que lo defienda. Tiene razón. No, no lo defiendo. Él tiene derecho a irse de viaje con su pareja. ¿Acaso vos no te fuiste de luna de miel? Pero no comparé, no es lo mismo. Bueno, está bien, no lo comparo con vos. Lo comparo conmigo. Yo tengo derecho a vivir con Juan Cruz acá y él no se puede ir unos días afuera con Isabel. Vieja, sabemos que vos estás mal por lo de la firma de divorcio. No, no es así. Sí, mamá, no es así. Se te nota que estuviste llorando y que estás mal. Y es por eso, ¿o no? Chicos, yo creo que tenemos que parar con tanta pelea entre nosotros. Necesitamos un poco de tranquilidad, de paz. Nosotros también necesitamos tranquilidad y paz. Pero no podemos permitir que papá venda la casa porque es nuestra también. Pero entiéndanlo. Él no puede vivir entre tantos recuerdos. Entiéndanlo un poco, por favor. No, no, no. Pero pará, pará. Acá el incoherente soy yo que digo una cosa, hago la otra. Pero vos no me vengás a ser la de Madre Teresa de Calcuta. Mamá, por favor. Vamos a hablar con Sandy, Juan. No, Lucho, pará. Yo estuve pensando mucho y tenemos que parar con esta agresión entre nosotros. Por eso creo que lo mejor es que vuelvan a vivir con papá. ¿Y? Vos, Lucho, y Sandy, tienen que volver a vivir con papá. Ahí está el lugar de ustedes, hijo. Y papá los necesita más que yo. Saquen, saquen, por favor. Saquen, yo no llego. Agárrenlo, agárrenlo. Viejo, pará. ¡Soltá, viejo! Dudé, confieso que dudé, ¿eh? Yo sabía que íbamos a volver a la casa, hijo. A la casa de siempre, donde fueron criados, mimados, ¿eh? Estoy feliz, hijo. Estoy feliz. Está bien, viejo. Está bien, gracias. Igual vos sabés que es diferente ahora. Las cosas cambiaron. Y las cosas han cambiado, mijo. Sí, pero bueno. Hay que remarla como siempre, ¿no? Papá. Vamos a salir adelante. ¿Eh? ¿Qué? Mirá, si volvimos con Lucho es porque estuvimos charlando los tres y... Está bueno. Está bueno. Bueno, eso porque los hermanos tienen que hablar del hogar. Sí, hablamos nosotros porque, bueno, tenías horarios disponibles. Entonces nos juntamos nosotros tres. A cuatro. Ah, ah, viene de reclamo la cosa. Este... Mira, papá. Si volvimos no es solamente porque esta es nuestra casa, sino porque queremos evitar que la vendas. Sí. Sí, viejo. La verdad que te la vamos a pelear hasta último momento. Queremos que pares con esta locura de venderla. Sí, si es necesario nos encadenamos a los muebles y con la gente de la perilla nos vas a tener que sacar de acá. Nosotros no queríamos este final. Nadie lo esperaba, pero... ¿Vos querés terminar con la familia y nosotros no? ¿Quién es? Tu suegro. Tu ex... Suegro. Ex nada. Usted es y será siempre mi amigo. Espero que ese título dure mucho más. Pase, pase. ¿Quiere tomar algo? No, 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 no quería, no, no, gracias, ya. ¿Pasó algo más con fierro? No, con fierro no, con vos. Sí, me enteré de cosas que ocurren. Ah, de... La firma del divorcio. ¿Qué divorcio? Lucy, por favor, no me compliques las cosas. O sea, dijiste que era tu amigo, ¿eh? Sé que no estás bien de salud. No. Ah, bueno. No, no quiero hablar esto con usted, no. ¿Quién se lo dijo, Juan Cruz? ¿Pero qué importa? Es el único que lo sabe. ¿Qué fue a hablar con usted? Ay, por favor, Lucy, ¿qué importa? ¿Quién me lo dijo? No importa lo que se ocurre, lo que te ocurre a vos. Pero no tenía derecho. ¿Pero cómo no va a tener derecho? Mirá lo que estás diciendo. Tiene derecho a amarte. Bueno, entonces tiene derecho a preocuparse. Está desesperado, está angustiado, porque ve cómo estás tomando las cosas. Lucy, por favor, dejá de ayudar. Yo destruyo la familia, mijo. ¿Eh? ¿Por qué no rebobinan la cabeza y piensan un poco lo que están diciendo? Aquí la que destruyó la familia fue su santa madre, o me equivoco. No, no, pará, pará, pará. Mamá se divorció, terminó con un matrimonio. ¿Vos querés terminar con la familia? Vendés la casa y terminás con la familia. ¡Pero me estoy rebalando! No quiero gritar. Pará, pará, pará poquito, pará. Es lo que lo hemos... Pará, pará poquito, pará. Me estoy rebalando para que cada uno tenga la porción. La porción de la venta a la casa. Lo que le corresponde a cada uno de ustedes. Y yo soy el destructor de familia. Pero que vos te subí a la moto. Pero no, estoy tratando de no. Estoy tratando de no. Pero lo veníamos hablando todos los días. Todos los días lo venimos hablando. Te enganchás mal con mamá, ¿entendés? Te envenenás la sangre. Y te olvidás de todo y no te importa nada. Después te arrepentís. Pero no te das cuenta que hay un montón de seres, ¿entendés? Que también están viviendo estas situaciones, están sufriendo junto con vos. ¿Terminó? Sí, terminé. Y es más de lo mismo, te lo digo siempre. Bueno, hagamos una cosa, mi hijo. Quieren volver a la casa, vuelva. La casa de ustedes siempre fue a ustedes. Que quede claro, yo no lo eché, mi hijo. Yo no lo eché. La casa de ustedes, disfrútenla. Ya está. No se vende la casa. Vos sabés que si se lucha, se zafa. Mira quién te lo dice. Lucy. ¿Vos querés morirte? No, por supuesto que no. Entonces cambia de actitud. No hace mucho, si mal no recuerdo, vos me lo decías a mí. ¿Te acordás? Me decía, vamos, salga, adelante, va. No solamente me lo decías, me insistías, me suplicabas, me rogabas. Y yo te hice caso. Zafé. Acá está. No tendré la vida como para vos, pero voy tirando unos años. Y Juan, ¿acordaste de Juan con su ceguera luchando y con Lucho con su enfermedad? ¿Vos te das cuenta que se le puede ganar a la adversidad? Lo que pasa es que para poder ganarle hay que estar dispuesto, atento. Hay que tener ganas. Y yo ya peleé tanto, todo. Me duele el alma cuando decís estas cosas. Lucha. En serio te digo. Lucha, lucha. Se puede salir. Prométeme que vas a luchar. No, 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 en serio, no, en serio, por favor, te lo suplico, te ruego. Ahora soy yo el que te lo dice. Prometeme. ¿Me lo vas a prometer? No, no, no. Yo te prometo que no se lo voy a decir a nadie. Hasta que no veamos el diagnóstico. Pero prométeme, por favor. ¿No te das cuenta que todos te necesitamos en esta casa? ¿Por qué te pones así? ¿No querías volver? Lucha, te estoy hablando. Sí, pero no quería volver para esto. Hay un clima de mierda en esta casa. Yo encima le metí fichas a mis hermanos para que volviéramos. No, tus hermanos volvieron porque quisieron. Sandy estaba incómoda en casa. ¿Y Juana dónde querías que fuese? No entiendo qué es lo que te molesta, Lucha. Y que mi vieja tenga razón, me molesta. Se terminó la familia, ya. No, no se terminó. Existe. Todas las familias tienen crisis y pasan estas cosas. Pero después todo se arregla. Sí, pero todo queda distinto. Ahora mis viejos están cada uno por su lado. Haciendo familias nuevas. Viste, yo pensé que está bien si iban a putear un rato, como siempre. Y que por ahí mamá se iba a entretener con este Juan Cruz. Un tiempo, papá tendría sus historias. Y que por ahí después... Se llaman por ahí. ¿Volvieran? Y sí. Y pero ahora ya está, ya. Ya fue, ya. Se terminó, ya está. Se divorciaron y se terminó. Disculpame, yo... No me quería poner así. Yo soy un pendejo. No, no. Sí, soy un pendejo tarado. Pero yo no sé cómo manejar esto. Ch, ch. Sos hermoso. Vení. Te necesito, Chubi. Venga, estoy. No llores. Hola, Luz. Me traicionaste. ¿De qué estás hablando? Te pedí que no dijeras nada. Que no hablaras sobre este tema tan delicado y privado. Confié en vos y no pudiste guardar el secreto. ¿Secreto? Estamos hablando de tu vida, Lucía. No tenías derecho de hablar con don Martín. Vos y yo habíamos hecho un pacto. Lucía, ¿qué querías que hiciera? ¿Qué querías que hiciera? Decime. ¿Que me quedara mirando a la persona que amo, sufriendo por una enfermedad y no tiene la más mínima intención de luchar? ¿Pero por qué con don Martín? Él es un hombre grande. Él estuvo enfermo. Por eso mismo. Porque él te conoce. Porque sabe lo que está pasando. Por lo que más quieras, dejame que te ayude. Ya lo hice cuando te pedí que guardara silencio. Y mirá lo que hiciste. ¿Te hizo mal lo que hablaste con don Martín? Me hace mal no poder confiar en vos nunca más en mi vida. ¿Qué me estás queriendo decir? Me cuesta mucho manejar todo esto. Por eso necesito estar al lado de gente en la que pueda confiar o si no, estar sola. Entonces, te pido que te vayas. ¿Me estás terminando conmigo? Andate. Dejame sola. ¿Todo bien, mi amor? Más o menos, la verdad. Más o menos, mi papá no para de protestar un minuto. Y si ya sé, no están bien las cosas. Está difícil todo, ¿no? ¿Eh? Sí. Perdóname, ¿eh? ¿Por qué? ¿Perdóname por qué? ¿De qué? Y vos, bonita, te estoy haciendo vivir un montón de cosas que vos no tenés por qué pasar. ¿De qué me estás hablando? Yo soy tu mujer. Yo me voy a quedar siempre con vos. Siempre voy a estar acá con vos. ¿Estás loco? ¿Cómo perdóname? No te hablo de eso nada más. ¿Y de qué me estás hablando? De la luna de miel. Te hablo, Rita. Pero estuvo bien. Estuvo bien y las fotos son... Sabés que no estuvo bien. Son muy lindas. Yo sé que esperabas más de mí. No me lo vas a decir, pero yo sé que sí. Juan. Yo cuando me casé con vos sabía cómo eran las cosas. Yo sé que... Vos prometiste que ibas a... A intentar amarme y mientras... Esa promesa siga... En pie, para mí está todo bien. Tengo... Todo el tiempo del mundo. Tenemos todo el tiempo del mundo para esperar o no. Sí. Sí, creo que sí. Creo que sí. ¿Por qué? Creo que sí. ¿Que pasó algo? No, no, no. No pasó nada. No. Digo, creo que sí porque te vas a cansar de mí antes. Te estoy pidiendo muchas cosas. Juan. ¿Vos sabés cómo yo quiero a tu familia? Adoro a tu familia. Ya lo sé. Y tu familia está en crisis. ¿Cómo no voy a estar para ayudar? Ay, gracias, Rosa. Bueno, te la mandaron los chicos del teatro y se te extrañan horrores, nena. Se firmaron todos. Sí, hasta los boleteros firmaron. ¿Y vos viniste hasta acá para darme esto? Eh, sí. Bueno, no. Soy un fiasco, mintiendo, ¿no? Lo estás mintiendo. Bueno, bueno. Tampoco están así. Sanducci. Yo dudé. No sabía si mandarme para acá o no. Bueno, al final me tenés acá. Acá vine. No entiendo, Rafa. Eh, ¿Enzo habló con vos? ¿De qué? No, claro. Que iba a hablar si me dijo a mí que no dijera nada. Bueno, lo que pasa es que... Vos sabés cómo soy yo con vos, Andy. Siempre fui de frente, siempre con la verdad. Va, con vos y con todo el mundo. Pues hay una cosa que yo detesto, es la mentira. No, sí, sí, ya sé. Pero, ¿qué está pasando? Eh... Enzo se arruinó con Cthulhu. No me dijo nada. ¿Qué te va a decir si le fue para el traste, nena? Mi amor, vos no firmaste un contrato. Firmaste un acta de defunción, mamita. ¿Qué decís, Rafa? Le. El punto cuatro, la letra chiquitita. Le, mi amor, le. Mientras dure el siguiente contrato, no puede quedar embarazada. ¿Y? ¿Lo sabías? No, no me acabo de enterar. Pero lo firmaste, mi amor. Lo firmaste, no sos la primera. Los empresarios son terribles. Y me acuerdo de Susanita Blanco. Las hermanitas rojas que estaban pintadas. No, 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 pará, Rafa. No, no empieces con las anécdotas ahora. Bueno, lo que pasa es que... Sabés que los nervios, mi amor. Yo cuando me pongo nervioso me desboco y empiezo a dar catarata, catarata de palabras. Pero el tema es que a vos Cthulhu le tiré agarrada de los ovarios, mami. Y Enzo no quería decirte nada porque tenía miedo que vos te pusieras mal. ¿Te jodió lo que te dije? ¿Sabés qué? De todo esto a mí lo que más me preocupa Lucho. Porque la verdad que no sé, lo vi... Lo vi mal, lo vi como triste, lo vi perdido. Y por ahí se está dejando llevar por alguien que no... Que no le va a hacer bien. ¿De quién hablas? De Morena Fontana. Rita, no quiero hablar de Morena Fontana. Yo tampoco quiero hablar de Morena Fontana, pero... Recién cuando lo fui a buscar a Lucho en la cocina lo vi con Morena. ¿Y? Y se estaban besando. Y ella le dijo que... Que lo quería. Mirá, Juan, a mí todo esto no... No, no me gusta. No me gusta decirte estas cosas, pero yo tengo miedo que... Que ella lo lastime a Lucho. Y Lucho no se merece que le hagan mal en este momento. ¿No te parece? No sé, son temas de Lucho. Yo no me puedo estar metiendo en su vida. No le gusta. Sí, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Yo tengo que... Dejar de preocuparme por los demás. Tengo que pensar en nosotros, ¿no? Tengo que... Sí. Tengo que pensar en vos, mi amor. No sabés cómo me gusta estar con vos. No sabés cómo me gusta estar con vos. ¿Pero cómo que ya estás ahí? Si te dije que nueve y media pasaba a buscarte. Papanata. ¿Y? Ya son las nueve y media. ¡No! Te puedo creer que te pan con queso. Bueno, dale, apurate. Yo ya estoy acá. Pará, pará. Pongo tres pilchas más, cierro el bolso y salgo, ¿ok? Fierro. ¿Qué? Cata te manda un beso enorme, enorme. ¿Cómo quedó la loca esa? Sí, dice que vos le prometiste llevarla a Disney. ¡Oh! ¡Qué rápida, qué! Bueno, sé rápido vos también, dale. Que me muero de ganas de ir a la ruta. Pará, pará, ya salgo, pará. Ya salgo para ahí, ¿eh? ¡Estrañame! Te quiero. Bueno, yo también. Parmiso. Me abrió uno de los chicos, Fierro. ¿Qué carajo me importa quién te abrió? ¿Qué haces? Tomátela de acá. Necesito hablar con vos. ¡Tomátela! Necesito hablar con vos, es importante. Es de Lucía. Me importa tres carajos lo que le pase a Lucía. Tomátela de verdad. Fierro, de verdad, te lo digo. No vine a pelear. Te lo pido, por favor. Se me hace bastante difícil hablar de Lucía con vos. Pero, ¿qué carajo querés? Dale, hablá. Quiero que me escuches un minuto. Bueno, hablá, dale, dale. Estoy por salir, dale. Hablá, dale. ¿Qué querés? Te tengo que decir algo muy importante de Lucía y yo sé que ella se va a enojar mucho conmigo. Macho, estoy... Pará, pará un poco. ¡Qué es importante de verdad! Lucía está enferma. ¿Eh? Que Lucía está enferma. Está muy mal. No puede ser tan hijo de... Escuchá lo que te digo. Te lo estoy diciendo de verdad, Fierro. Está grave. Y no quiere que nadie le ayude. Me parece que vos lo tenías que saber. Entre amores que matan y amores que mueren Entre risas y llantos la vida nos duele Van pasando los años y el tiempo se ha ido Y he llorado con pena todo lo perdido Entre amargos recuerdos y dulces encuentros Entre lágrimas tristes y alegres momentos Entre tanta locura que lleva esta vida Entre guerras y odios pasamos los días Y pensar que escribir es solo pretextos Para no decirte qué es lo que yo siento Amores que matan y mueren Yo me muero